Música 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 El día de hoy está haciendo este evento venganse muchachos aquí vienen le da un fuerte aplauso a tus hombres el día de hoy le viene a Cataluña escuela Nos vamos por la hora humilde señoras y señores La hora de platicar con Dios Y pedirle porque todos dentro de nuevo salgamos muy bien Nos despojamos de nuestros hombreros Señor, nosotros los hombres de caballo No te pedimos ni amores especiales Solo te pedimos que nos dé ese equilibrio en el lomo de nuestro caballo Fuerza en nuestros pies y sobre todo la intimidad de nuestro cuerpo Y mucha serenidad en nuestra mente Para así poder comandar a mi caballo También señora, en un caso difícil El miedo no se apodere de mi cuerpo Porque en la rienda y en mis manos depende la vida de mi caballo Dios, nosotros los piratas te pedimos valor y destreza Para cabalgar en esta vida La vida que tú quieres que vivamos con el único fin De divertir a tus hijos y llevar el padre cada día a mi casa Pero si tú tienes un plan distinto para alguno de nosotros Nos digas, hijo mío, tu faena en esta vida ha terminado Y por el boleto de trago no te preocupes Que yo ya lo he pagado En el nombre de ser de Dios y arrancamos con el Jaripeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a todo el campeón de Diana! ¡Y que se denque el dinero de la tarde! ¡Vamos! 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 ¡Todo ahí es Lute! 1 2 2 2 2 3 3 5 5 ¡Cuidado, muchachos! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí lo dejamos! ¡Ahí lo dejamos! ¡Infiestito! ¡Infiestito! ¡Cayotiana! ¡Va a adelantar para él! ¡De volver a la escultada! ¡Despierta que no! ¡Y dándole, dándole! ¡Despierta que no! ¡Gracias al mío! ¡Buenándole! ¡Aquí se tiene la número! ¡Aquí se viene el treating de laור! ¡Aquí se viene el cuantas señoras y señores de la tinta en Pareja de Bogio! ¡Hacen los carros a la salida! ¡Cuantas, muchachos! ¡Cuantas, caninos! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 vamos a dar el juego alta pistola vamos a dar el juego alta pistola baile baile mejor año el mejor año que viene dando la punta el método no le va a ganar en un rato que no es bueno ¡Gracias! ¡Vamos a terminarlo, muchachos! ¡Vamos a terminarlo, muchachos! ¡Vamos a terminarlo, muchachos! ¡Vamos a terminarlo! ¡Sucho, muchachos! Ahora si nos acomodamos Dos de veces ha trabajado un pétalo En esta puede ser Ahora si se ha que bonito Estando juntado por la cadena de la pata Relato de la pata Señoras y señores En un lado Acostradito Ahí puede ser En esta puede ser No hay nada Y va atrasando Va atrasando Vamos vamos Señoras y señores En esta ahora si Este gol es más complicado Y hace un traazo Le vamos acomodando Vamos acomodando Se trabaja un hígado En esta es la última pasada La última pasada que le damos A este último hígado En esta puede ser No hay nada No hay nada Ajojamos Este lazo no sirve Ajojamos Vamos a cojarlo Vamos a llevar este lazo A las penas de todas Señoras y señores Vamos a llevar este lazo Jaño Vamos a darle hoy Es un morón Que se crezca Muy exportado Y que recuerde todo el pecho ya jugamos todo el pecho se va hacia afuera a ver el especial señor todo el pecho también esta afuera que caiga lo caminamos un poquito y no ya se salió lo llevamos de lado a la trena lo lejamos estuvo mi moore pues de todo se va a placer en camino damos nos viene vamos a ficar con nosotros y nos va a quedar pero lo último ando ando dejando gracias para ana el de radio salta con nosotros vamos a waiting as Y en comienzo a meter la mano en fuego, en el comienzo a meter la mano en fuego Y no va a correr, le pongo la mierda de 15 mil horas Hoy le viene a la corta de noga, si me conga Cuidado, cuidado Hola, hola, vamos, entonces Estamos en un segundo momento, vamos a empezar Así que va, señores, amigos el bander aquí Con istos que se le ha venido, con istos que se le ha venido Lamentamos el cabecero muchachos, lamentamos el cabecero. Este ganchito de los cabelos tiene bien bajado, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Este ganchito de los cabelos tiene bien bajado, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Este ganchito de los cabelos tiene bien bajado, con mucho cuidado. Este ganchito de los cabelos tiene bien bajado, con mucho cuidado. Vamos a quitarlo y que venga uno nuevo. ¡Ganchito de los cabelos tiene bien bajado, con mucho cuidado! Este ganchito de los cabelos tiene bien vosotros. Este ganchito de los cabelos tiene mal baño, desganchito de los cabelos tiene pesinkle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a saltar este caballo! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Suscríbete! 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 de su peso. Aquí viene el señor, a mi señor, que vengan los brazos, mis amigos. ¡Vengan los brazos! ¡Vaya a veces en su corazón, 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 en su corazón. ¡Pero vamos a ver quién es el que le va a poner el castigador, aquí es el que le va a poner un brazo! ¡Viva la expansión, en su corazón! ¡Viva la cara! ¡Viva, mira, mira! ¡Viva, mira! Quinta la limpieza, quinta la limpieza. ¡Viva, mira, lo más! ¡Viva, mira! ¡Tén 삼amoc'llum, feliz desembaró! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está una marcada con el 4 En la caja de cartón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y este es el ganado que tengo el tiro libre. Tengo el listo tiro libre. ¡Vamos! 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 Y el partido de Sebastián Moreno, con una de las caminas, con una de las caminas, ¡Vamos! 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 ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos a tocar, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos a tocar eso! ¡Vamos a tocar ahora! ¡Vamos a parter este menino! ¡Hola! Qué bonito, qué bonita la manera. ¡Vamos! ¡Vaya, muchachos! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, muchachos! Lo que no queremos que pase en el calepeo Lo que no queremos que pase en el calepeo Vamos a darle a la banda Vamos a darle Ay, Diosito Santo Airelo, muchachos Airelo, muchachos ¡Un cacho culado, un culado! Airelo, airelo, señores Que se vayan hacia afuera Dicen que se vayan hacia afuera ¡Un cacho culado, camarada! ¡Un cacho culado, muchachos! Y vamos a hablar de camporales, camporales, de que cerramos muchachos, ya lo contaron a Pocala y amigos del caballo, Pocala amigos del caballo, ya lo tienen junto acá en el tubo, ya lo tienen acá en el tubo, junto. Ay, los hijos, santo, lo que no queremos que pase en el caballo, santo, 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 santo. Cuidado, camporales, cuidado, camporales, que puede reventar ese lazo, cuidado, camporales, no va a ganar el descafriento dentro del ruido. No lo agarró a la frente aquí nomás. Vamos a ver, poquita agua, lo va a soltar el puto, Pocala, no le vayan a aportar con Pocala, muchachos. No lo vayan a aportar con Pocala, muchachos. No lo vayan a aportar con Pocala, muchachos. Uy, le aventó el pinche chisguete de sangre. No, pues a uno también lo sacó. No, al otro también lo sacó, pero ahí lo mató. Sí, pues a uno. Gracias. 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 Gracias.